Normalmente en los vídeos se ve todo muy bonito, los movimientos salen con facilidad y os pensáis que todos los entrenamientos son así, ¿no? Que yo me subo al aparato y automáticamente me sale siempre el movimiento. Pues aquí vais a ver lo que de verdad se siente en un entrenamiento de gimnasia. Venid, venid. Hola Warmers, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal de Warm Machinzo. Arrancamos una nueva semana de entrenamientos. Vamos a seguir progresando con esos nuevos movimientos que estamos probando y con esos enlaces ya de movimientos que estamos haciendo en todos los aparatos. Nada, vamos a seguir luchando. Estamos pasando por una época en la que hay mucha incertidumbre, ¿no? No sabemos qué va a pasar con todo esto. Cada día es una sorpresa. Lo que hoy parece que estamos bien, mañana puede estar patas arriba y hay que convivir con esta incertidumbre, centrarse en el día a día, marcarse objetivos a corto plazo, cada día querer crecer y mejorar un poquito más. Y eso es lo que nos va a permitir mantener la motivación en nuestro entrenamiento y mantener la motivación en nuestro camino para la consecución de nuestros objetivos. Vamos a centrarnos en aquello que depende de nosotros, que es hacer el trabajo de hoy bien hecho y lo que tenga que venir, pues vendrá. Así que nada, cogemos el coche, nos vamos para el centro de alto rendimiento y empezamos la semana de entrenamientos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!